Hola, muy buenas noches, mi familia bonita, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal en la cocina conmigo, con Flory. Es para mí un gusto enorme, de verdad, saludarlos con el cariño de siempre, a todas y a todos. Déjenme decirles que los amo con todo mi corazón y que ustedes me hacen salir hacia adelante, ustedes me hacen levantarme de donde yo esté para poder de vuelta hacer las grabaciones para ustedes. Déjenme decirles, mi familia, que cada día que pasan los días, las noches, las mañanas, las tardes, me siento sumamente feliz con todos ustedes. Gracias a ustedes existe el canal en la cocina con Flory. De todo corazón, infinitamente, gracias por el apoyo, por tomarse su tiempo a ver mis tonterías, pero algo les ha de gustar de mí. Ok, mi familia, ahorita déjenme decirles que en este momento voy a hablar del canal de ese mismito, del Guanapo. Déjenme decirles que ellos están haciendo dinero y seguirán haciendo mucho dinero a costillas de la pobre gente que mandan las remesas, que les mandan grandes cantidades de dinero. Ellos no hayan la forma y la manera de ver cómo atraer a las personas para que le envíen dinero. Hay un ancianito, hay un abuelito que ya muchos los conocen, salió en otros canales, el abuelito se llama Don Benito. Déjenme decirles que Don Benito estaba, le hicieron los suscriptores una casa en terreno ocupado, en terreno que no es de él, y ahorita pues ese terreno pasó a manos de la dueña, que todos la conocen y que no voy a mencionar. Es tan rico venir y hacer casas en terrenos que no son comprados, que no tienen documentos para, como decirle al abuelito que estaba ahí en esa casita que hicieron, y ahora fácilmente pasan las manos de la dueña del terreno, ¿por qué? Porque al abuelito Don Benito se lo sacaron y se lo llevaron para el anciano. Andan de verdad como muertos de hambre, viendo cómo atrapar a su víctima. Dejenme decirles de verdad de todo corazón que me siento hermosa. No les puedo enseñar completamente mi traje, cómo ando, pero me siento, yo me siento hermosa. Los que me critican me verán fea, pero mientras que yo me mire bonita, pues ya saben, me vale tres hectáreas de puritita, mierda, y ahí termino con todo. Pues a lo que vamos, vean, esta es la manera de tirar el anzuelo hacia los ancianitos para poderse quedar con muy, pero muy buen dinero. Porque este sinvergüenza se fue con los 10 mil quetzales que le mandaron en vez de agarrar. Y si de verdad ama tanto a los abuelitos, ¿por qué este tipo no agarró y pagó la cuenta que se debía del abuelo Antonio? Tiene una suerte este tipo, en serio. Y déjenme, en este video le voy a decir al hombre que está para los perros, que se ponga crema, que se haga una cirugía en esa cara, pero para decir que tiene 33 años, está pero bien recorrido. Mírenle las grandes bolsas en los ojos, se ve todo masacrado. Pero esto debe ser ya genética. O la vida le ha dado muy fuerte, o él a la vida, no sé. Porque la abuela, la madre de él, dice cumplir 50. Si yo le dijera mi edad comparado a esta señora, esa señora está acabadisísima. Nunca he dicho ni la diré tampoco mi edad. Así que se quede al aire. Déjenme decirles que espero en Dios y mucha gente con el tiempo puede abrir los ojos y darse cuenta a beneficio de quién. Es todas las ayudas que mandan a estos canales remeseros porque de verdad, lastimosamente en ese jabalí, ya no hay gente que tenga, que esté solo. Ya todos tienen canales, todos tienen casotas, carrotes, motos, sedes, de todo tienen. Y no solo esto, también los apuntan a quedarse con dinero. Las propias personas que ayudan a los canales han llamado y gritarles que se quedan con las remesas. Se los dejo de tarea. Muchos de ustedes ya vieron el video. Incluso el video que fue tirado fueron, fue directamente hablando, sin mencionarme, diciendo que si caía en mis manos yo iba a acabar. Pero no necesito acabar porque todas las personas poco a poco se van a ir dando cuenta y abriendo sus ojos que lo único que están haciendo es regalando el dinero a los dueños de canales y no ayudando, como dicen, a las personas necesitadas. Se los dejo a todos de tarea y a los que vayan entrando, visualicen bien los videos con su inteligencia y vean los videos de estos canales y ustedes mismos me dirán. Esperen el siguiente video que aquí estaremos con todo mi familia bonita. besos para huevos de agua porque está pendiente de mi vida.